Aunque sigas viviendo Para mí ya estás muerto Aunque llegues tocando Insistente a mi puerta De lo poco que tengo Te daré una limosna Como a cualquier mendigo Pero en cosas de amores Ya no cuentes conmigo Tú me hiciste llorar Tú me hiciste sufrir Tú me hiciste sufrir Pero todo ha cambiado Hoy me toca reír Aunque sigas viviendo Yo olvidé tus ofensas Pero tú al recordar No me habrías de buscar Si tuvieras vergüenza Tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar Tú me hiciste sufrir Tú me hiciste sufrir Pero todo ha cambiado Hoy me hiciste sufrir Hoy me hiciste sufrir Aunque sigas viviendo Yo olvidé tus ofensas Pero tú al recordar Pero tú al recordar No me habrías de buscar Si tuvieras vergüenza No me hiciste sufrir Yo olvidé tus ofensas No me hiciste sufrir No me hiciste sufrir No me hiciste sufrir Gracias.